Hola amigos, soy Sword & Mark, y bueno, aquí estamos en el vídeo de encuesta de nuevo gameplay, sí señor. Como sabéis, en el último capítulo de Hantaro lo dije, y hoy vamos a elegir entre 4 juegos, los 4 juegos que más queráis que salgan, de acuerdo, en el gameplay. Y eso, seréis vosotros los que los alejáis. Para votar tendréis que ir al link que os dejaré en la descripción del vídeo. Os llevaré a una página llamada StrawPoll. Allí podréis elegir entre los 4 juegos, solo se puede votar una vez, ¿de acuerdo? Y entre esos 4 juegos tendréis que dar click, al que queráis, y vote, de votar. Allí podréis ver cómo van las votaciones, ¿vale? Para el siguiente gameplay. Bueno, y ahora que ya sabéis votar, vamos a dar un pequeño repaso a todos los juegos que voy a... Eso, poder a exponer para vosotros, y el primero que llegue, ¿de acuerdo? El primero que sea, el más votado, será el próximo gameplay, y la próxima guía de mi canal. El primer gameplay ya ha salido en el último, ¿de acuerdo? La última encuesta que hice, la cual salió ganadora, Dragon Quest, 9 centinelas del firmamento. Este es Shield of Light, la hija de la luz, ¿de acuerdo? Para PC. Es un juego espectacular, con estilo, vamos a decir, medieval de cuento, ¿vale? Y con una narrativa preciosa y unos personajes alucinantes. Es de estilo RPG, muy chulo, con algunos elementos que mezclan los puzzles, el combate por turnos, y muchas cosas que están dentro del juego, ¿de acuerdo? Si queréis votarlo, allí está en la encuesta. Y el siguiente juego es EVE. Sí, EVE es un JRPG de terror, ¿de acuerdo? Es un juego de terror, como ya hice en The Witch House. Este es otro juegazo que está al mismo nivel de The Witch House, que me pareció una obra maestra, ¿vale? Y este es un juego, ¿de acuerdo? Ah, de un estilo también muy narrativo, muy de horror psicológico, de terror psicológico. Y lo voy a hacer en 2.0, o sea, en mi careto, sí señor, me vais a ver sufrir de lo lindo. Y eso, si queréis que este juego sea el próximo gameplay, votad en el link de la descripción. Y aquí se pone la cosa muy, muy dura, ¿de acuerdo? Con Dark Souls, Prepare to Die Edition. Muy bien, Prepare to Die Edition. O sea, no estoy preparado para morir tantas veces, ¿de acuerdo? Y bueno, ya sabéis lo que toca. La verdad, esto es que este juego lo he encontrado a muy buen precio en G2A, a 4.95, si mal no recuerdo. Y eso, Dark Souls se ha hablado mucho de su dificultad y también de su historia, de su lore, ¿de acuerdo? Y quiero jugarlo, la verdad, me gustaría empezar a jugar a este juego. Y por último, pero no menos importante, o sí, South Park, la vara de la verdad. South Park es una de las series de, bueno, series animadas que más me gustan y que más me han gustado a lo largo de los años y se ha renovado muchísimo, ¿de acuerdo? Y eso, va a mezclar RPG por turno a unos toques de humor, de humor bastante negro, muchas veces, que a mí me encantan. Y la verdad es que este juego lo traeré sí o sí dentro de poco dentro de mucho. Y nada, botad a este si queréis que salga en el nuevo game. Bueno, y antes de acabar, quiero decir una pequeña mención a Undertale. Undertale es una, bueno, un grandísimo, grandísimo juego. Y es una pasada, es increíble, es de los mejores juegos que he jugado en cinco años. Y lo traeré. Pero estoy esperando a que un grupo de gente saque la traducción al español, ¿de acuerdo? Están trabajando mucho en ella y os voy a dejar en el link también el canal de las personas, o el grupo de personas, o la persona que está trabajando en este pedazo de traducción, ¿de acuerdo? No sé si habrá una traducción oficial, no lo sé. Podréis ir a ver cómo va evolucionando la cosa. La verdad es que igualmente están haciendo un grandísimo trabajo y yo creo que la traducción es muy difícil. Así que nada, este juego lo traeré sí o sí cuando salga la traducción. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Y eso, votad todos. ¡Adiós!